...de mi magdalena, tum tum de tambores, silbido de flauta y gaita, virtud de Libia y Daniel, la recajada que estremece, inocencia que enamora. Esa es, doctor, la que un día se casó con el alma de todos los que amamos la vida. ¡Y que viva con todo! ¡Aplausos! 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 ¡Estamos pasando bueno! ¡Estamos pasando bueno! ¡Estamos pasando bueno! ¡Estamos pasando bueno! Yo no puedo hablar, esta emoción que tiene esta luz. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias al pueblo garantillero! ¡Gracias al señor que ha hecho! ¡Y gracias a Rosa! ¡A la doceña que está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, doña Gloria Adriana! ¡Sí, señor! ...de la Fundación Paz, que va a entregar a nombre del Grupo Tambor... ...un reconocimiento también a esa grande como vosotros también. ¡Gracias! 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 ¡Ya se lo tengo! ¡Ya se lo tengo! ¡Bueno la Fundación Tambor esta noche aquí en la tarima grande, en esta noche... de cumbia, cumbia de verdad, pero de verdad, verdad! ¡Ey, chandé, chandé! Bueno, antes que cante. 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 Bueno, antes. Bueno, antes. Bueno, antes. Bueno, antes.